hoy vamos a aprender cómo desbloquear un pdf en este caso este pdf es mío y está bloqueado por una clave que yo sé entonces algo que tenemos que tener en cuenta debemos de saber la clave para poder desbloquear este pdf le enseñaré en una página que se llama i love pdf lo que vamos a hacer en la página lo siguiente es quitarle esta clave que tiene el pdf para que no tengamos que poner la clave cada vez que necesitemos entrar a este pdf entonces en ese sentido es que vamos a desbloquear el pdf entramos a nuestra página que se llama i love quedamos donde dice desbloquear pdf seleccionamos el archivo pdf como repetía lo que hará es quitarle la clave para que cuando entremos no tengamos que ya poner más esa clave le damos a desbloquear en este caso no pedirá que insertemos la clave de nuestro pdf luego que hacemos eso la descarga iniciará automático y ya nuestro pdf podemos darle y no necesitaremos clave para abrirlo entramos donde está el pdf también para que puedan ver entramos aquí para que vean que no hay ningún truco, buscamos el pdf y entramos y vemos que el pdf ya no tiene clave para entrar esto es todo amigos de youtube hasta la próxima